Si para muchas mujeres el mejor estado es el momento en el que están embarazadas, en el caso de Carolina Cerezuela es una verdad absoluta. No se puede estar más radiante, más feliz y más bella. Hemos estado con ella justo cuando se acaba de anunciar su segundo embarazo. Se le nota en la mirada y en su permanente sonrisa. Carolina Cerezuela será madre por segunda vez. La actriz está embarazada de tres meses, es su segundo hijo y desde luego no puede disimular lo contenta que está. La pareja tenía muy claro desde el principio que querían tener hijos, tres como mínimo. Teníamos además muchísimas ganas ya de pasar la barrera de los tres meses porque parecía que te relajas y que todo está encaminado y que todo está bien. Y la verdad lo estoy llevando muy bien, estamos muy tranquilos, es verdad que intento hacer mis paréntesis, tomarme mi tiempo para descansar. El primer embarazo me recuperé muy rápido porque además fue cesárea y no me pude meter en un gimnasio como yo hubiera querido, no nada más tener un bebé, pues ponerte otra vez activa y hacer deporte. Yo estuve tres meses en los que no pude hacer absolutamente nada. Así que yo creo que durante el embarazo y después del embarazo, las mujeres nos debemos mucho a nuestras hormonas y a nuestra genética. Su llegada también está siendo muy esperada por su hija Carla, que cumplirá dos años en agosto. No es la única, desde luego, porque en su marido Carlos Moyá, Carolina ha encontrado al mejor compañero. Carlos, entiendo que también siente que tú eres la mujer de su vida, la mujer de sus sueños. Hombre, por lo que me demuestra y por lo que me dice, entiendo que sí. Entiendo que sí. Sí, yo creo que, bueno, es lo que te decía, tienes que priorizar. Nosotros nos centramos mucho los dos cada uno en nuestra carrera y ahora estamos en un momento que priorizas, aunque sigues trabajando, evidentemente, sigues en el mundo, pero priorizamos mucho el estar juntos en la familia, sobre todo desde que nace Carla, pues el estar los tres juntos. Si Carlos tiene que estar en la otra punta del mundo, nos vamos todos a la otra punta del mundo y si Carla tiene pediatra en Palma de Mallorca, nos vamos todos a Palma de Mallorca. La pareja se casó por sorpresa en la más estricta intimidad, el 8 de julio del año pasado, en una ceremonia a la que asistieron solo 30 invitados. El próximo mes se cumple su primer aniversario de boda y el balance, según nos cuenta, no puede ser más positivo. Es que para nosotros el matrimonio no era un paso importante, era un paso bonito, era un paso simbólico, pero en ningún momento fue un gran acontecimiento. De hecho, lo que hicimos hacer es la más estricta intimidad, solamente con nuestros padres y hermanos, porque nuestro paso real como pareja, después de estar conviviendo juntos, era tener un hijo. Creíamos que eso sí que nos iba a unir de por vida y que íbamos a pasar de ser una pareja a ser una familia. Este verano lo pasarán en Palma de Mallorca, disfrutando del verano y esperando la llegada del bebé que está en camino, porque a partir de noviembre la pareja verá cumplido su sueño de ampliar la familia.